Hola mi gente hermosa, feliz navidad, ya estamos en las vísperas de navidad, les voy a mostrar algo espectacular, miren, como le llamas en tu país, nosotros le decimos guama, miren, que cosa más rica, miren, de verdad, yo tampoco le he comido, pero bueno, yo sé que hacen es así, verdad, miren, estas semillitas, yo sé que, ay, los muchachos, como les gusta, yo primera vez la voy a probar, pese a que soy venezolana, pero no la había comido, vamos a ver, dicen que es muy rica, miren, miren, miren como es, miren, como lo llaman en tu país, miren, miren, guama, es bien rica, tiene un sabor, no sabría explicarlo, miren, vienen de todos los tamaños, miren esta, y miren este guama, este guamazo, ve, dime como le llama en tu país a esta delicia de la naturaleza, yo lo conozco como guama, sabrosa, algo muy natural, mira como es, mira como es la semillita, este me lo trajo una, una linda guapetona, de verdad, miren, le trajo una guama, no, aquí, no, yo no le dicen guama, como es que le dicen aquí en Ecuador, no me acuerdo, no me acuerdo, lo cierto es que yo me puse muy feliz, yo ya, ay, voy a hacerlo para que todos mis familiares virtuales lo vean, así que dime, como le llaman en tu país, yo lo conozco como guama, así que me voy a guamar, dígame, como lo conocen en tu país, si tú lo has comido, y si preparas algo con guama, yo creo que se le puede preparar un dulce, ah, oh la la, he 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 he